Noticias 7 AM presenta la entrevista. Son las ocho de la mañana con diecisiete minutos, ocho con diecisiete. Usted sabe que en el contexto de la pandemia hemos estado hablando frecuentemente de la importancia de atender también la salud mental. Hay muchos temas alrededor que se han desdoblado, algunos tal vez se han agravado, y hay además un llamado que se hace desde Neuróticos Anónimos respecto al tema específico de la depresión, a la que llaman la otra pandemia. ¿A qué se refiere? Y además nos gustaría mucho conocer el trabajo tan importante que hacen en este organismo. Pues para ello me da mucho gusto y le agradezco enormemente que nos tome la llamada el gerente de la Oficina de Servicios Generales de Neuróticos Anónimos Asociación Civil, el terapeuta Paulo César Sánchez García. Paulo César, muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por el espacio que nos abre, solamente aclarar que no soy terapeuta. Ah, muy bien. Mi trabajo es otro aquí en la asociación, pero y agradeciendo el espacio porque pues para nosotros es un tema muy importante, ¿no? El poder hablar de toda esta situación de la salud mental, y en especial por todo lo que ha traído la la pandemia, ¿no? Entre otras cosas, pues es el acrecentamiento de la depresión. Por ejemplo, estadísticas del INEGI señalan que siete mil ochocientos dieciocho fallecimientos se dieron por la situación del suicidio en el país y que se agrava más en el espacio de personas de dieciocho a veintinueve años. Lo cual quiere decir que son los jóvenes los que están más expuestos a padecer la depresión y sus consecuencias. ¿Qué hay alrededor de esta situación específicamente con ese sector, Pablo César, el más joven? Me imagino que uno sin duda tendría que ser pues todo lo que vivimos con el confinamiento, pero sería como muy simplista decir que solamente por el confinamiento, porque hablar de la salud mental es más complejo, ¿no? Claro. Bueno, el Neuróticos Anónimos Asociación Civil, el programa que nosotros manejamos es un programa educativo, podría decirse. ¿En qué sentido? En el sentido de la educación emocional, de la educación mental, de saber enfrentar los problemas cotidianos de la vida, de saber manejar nuestras emociones, de tener empatía, de tener tolerancia, comprensión, todas estas virtudes, o podría decir, que muchas veces los jóvenes carecen. Se podría decir a veces que los jóvenes pues no están sabiendo vivir, no saben enfrentar los problemas, no saben enfrentar la vida, ¿no? En general. Y eso los lleva pues lógicamente a desanimarse, a lo mejor las situaciones que viven en sus casas, en sus familias. Todas estas situaciones pues no se están tratando adecuadamente y nosotros en Neuróticos Anónimos actualmente estamos teniendo mucho énfasis en ese sector de la población, en los jóvenes, en tratar de atraerlos para que pues aquí puedan encontrar una solución y como también es un programa preventivo, podríamos llamarlo de alguna manera, pues si aún no padecen una depresión fuerte, no lo han padecido, pues lógicamente aquí pueden prevenir, ¿no? En el llegar a padecerla y las consecuencias, ¿no? Que ello representa. Además, por todas estas personas que que intentaron suicidarse, hay que tomar en cuenta también, perdón, de las personas que lograron suicidarse, hay que tomar en cuenta también a aquellos que lo intentaron, porque aquellos que lo intentaron y no lo consiguieron, son considerados como personas que están en alto riesgo, porque si lo intentaron una vez o pueden volver a intentar, ajá, y eso no lo estamos tomando pues a veces muy en cuenta, ¿no? Además entre los jóvenes es la cuarta causa de muerte, solamente por encima de los accidentes automovilísticos, las niñas y algunas enfermedades. Después de eso, el suicidio es la cuarta causa de mortalidad de los jóvenes. ¿Qué cifras, eh, Paulo? Oye, cuando este problema comienza a presentarse en una persona, en este caso estamos hablando más de los jóvenes, por lo que nos explicas, pero puede ser para cualquier persona, te preguntaría dos cosas. ¿Cuáles serían los principales síntomas? Pero además quienes a lo mejor estamos desde afuera y no vemos lo que tendríamos que ver, es decir, ¿hay manera de ayudar o no? ¿Hay manera de darse cuenta o no desde fuera que alguien que no quiere hablar porque está desarrollando esta situación necesite ayuda? Y en consecuencia, pues yo creo que muchos nos preguntamos lo mismo, ¿cómo ofrecer esa ayuda si sabemos que es un momento complejo en el que una de las características tengo entendido es que además como que te cierras, ¿no? Como que una parte de esa situación que es tan difícil es no hacer caso a tu contexto o a quien te extiende una mano. Sí, de hecho muchas veces es más fácil que las personas que están fuera del problema se den cuenta que la persona que lo está sufriendo, no sé si me explico, a veces las personas que están empezando a desarrollar una depresión pues niegan lo que sienten y a veces ya cuando la depresión está muy fuerte pues ellos llegan a pensar que es una manera normal de vivir, que sientense triste, desganado, sin ambiciones, sin ninguna ilusión, pues piensan que es una manera de vivir y que a lo mejor es la cruz que les tocó cargar en este mundo, ¿no? Y cuando alguien les hace algún comentario ellos suelen enojarse porque pues negan pues, o sea, hay una barrera mental como de defensa para que la persona pues no vea lo que le está ocurriendo. Pero los que estamos afuera principalmente los familiares, si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si no no sé, una situación muy peculiar, cuando una persona te dice, es que un día de estos me voy a matar, un día de estos me voy a matar, me voy a suicidar para no estar aquí, eso es algo que debe de tomarse en serio. Muchas veces nosotros pensamos, ah, pues es un capricho o me quiere amenazar, ¿no? Y los padres hasta ahí dicen, pues si quieres matar, pues mata, también no me vas a estar chantajeando, ¿no? O sea, no se toma en serio la situación y sí debe de tomarse en serio. A veces las personas suelen ser pues muy resueñas, muy alegres, les gusta ir a fiesta, les gusta ir con los amigos, les gusta estudiar, hacer deporte, pero si nosotros nos damos cuenta que esas situaciones se van perdiendo, que ya no les gusta la fiesta, los amigos, que se empieza a aislar, que empieza a estar de malas, eso también es un signo muy, muy peculiar, ¿no? Una característica muy peculiar, que la persona que está deprimida regularmente suele estar de malas y muy ansiosa, nada le parece, no quieren comer, no ríen, o sea, todas estas situaciones deben de ser un signo de alarma y proponerles una ayuda, ya sea una ayuda profesional o un grupo de neuróticos anónimos, hace nosotros no somos la panacea, lo único que queremos es coadyuvar con la sociedad para ofrecer una solución a la persona que pueda necesitar de la ayuda, pero son los familiares los que deben estar muy atentos a los cambios de ánimo que están teniendo las personas y tratar de ofrecerles una ayuda. Y es que, como ustedes también lo explican y creo que muy bien, Pablo, uno de los primeros pasos tamalesos que podemos dar para ayudar a alguien o para ayudarnos a nosotros mismos es entender y saber que no estamos solos y creo que eso es algo que ustedes hacen muy bien y finalmente a partir de ahí puede desdoblarse justamente el resolver o el controlar una situación de esta naturaleza. Claro, nosotros por política o por filosofía más bien, parte de nuestro programa de recuperación es ayudar a aquellas personas que lo estén necesitando el día de hoy, porque así como algunos llegaron y se les dio la ayuda de manera desinteresada porque los servicios de neuróticos anónimos son gratuitos, así como a ellos los ayudaron, entonces ahora ellos tienen que ayudar a aquellas personas que van llegando a una asociación y eso es lo que ayuda a la persona a mantener su propia recuperación, que se podría decir que es el único pago que se recibe en neuróticos anónimos, la propia recuperación y la paz mental, emocional y espiritual. Pablo, te agradezco enormemente este tiempo, el que nos ayudes a entender una situación como estas, el que quien nos ve y nos escucha sepa que hay quien les puede brindar una mano. Si nos puedes compartir redes sociales de neuróticos anónimos, sé que hay centros, porque me ha tocado verlos, de neuróticos anónimos acá en Tijuana, que hay en Baja California, pero a lo mejor un primer acercamiento que es muy práctico, pues es evidentemente el de las redes sociales, ¿cómo los pueden contactar? Sí, tenemos grupos en Tijuana, en Baja California Sur y en la mayor parte del país, nos pueden contactar en la Oficina de Servicios Generales aquí en la Ciudad de México, al teléfono 55 55 12 63 44 y en nuestra página de internet www.neuróticos-medio-anónimos- www.neuróticos-medio-anónimos.org.mx o en nuestra página también de Facebook, neuróticos-anónimos-ac-o-s-g. Ustedes pueden encontrar como neuróticos-anónimos-ac. Pablo, muchísimas gracias, excelente jueves y pues seguiremos en contacto si nos los permites. Muy buenos días. Muchas gracias a ti por tu espacio, muy amable. Gracias, es Pablo César Sánchez, gerente de la Oficina de Servicios Generales de Neuróticos Anónimos.